Buongiorno, da Pablo, tu voy a reyunger tus objetivos, si hay una persona que manja tantísimo carbohidrato, si hay una persona golosa que no hay reyuntos tu objetivos, yo te invito a hacer este entrenamiento hoy, un Tabata Interval, vamos a elaborar hoy, cardio, 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 vamos a tonificar y vamos a elaborar el abdomen, vamos a hacer un circuito muy variable, voy a iniciar con 30 segundos de la corda veloce, dopo la pausa, pausa activa, meto ejercicio de abdomen, dopo inicio con la corda, piano, piano, vamos a hacer esto, así le enviamos una información a nuestro cuerpo, que debíamos meternos en forma, yo invito a todas las personas a que facan este entrenamiento, al menos de 3 a 4 voltas a semana, invito, le envío un saludo muy especial, a Michela, Francesco, Giuseppe, Guido, Sergio, Jerry, a todos vos, gracias por el sosteno, yo espero que este ejercicio sea eficaz si tú seas disciplinado, al menos falo de 2 a 3 voltas a semana, ok, no eche tempo de perder, vamos a ver las hidrataciones, porque será un ejercicio, pa, 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 continuo, ah, mucho bueno, cueste, mucho bueno, mucho bueno, adiesto no, niente sudore, metiamoslo qua, porque lo hayamos bisoño dopo, cuando finiamo cueste, cueste allenamento, allenamento, vamos a mover un poquito, el bachino, el bachino, cambio, giro, vamos a saltar la corda, como he dicho prima, vamos a saltar el veloche, lento, lento, veloche, y en la pausa, meto ejercicio de abdomen, 20 segundos de ejercicio de abdomen, así ayudamos a esmaltir y a meternos en forma en corto tempo, repítelo, detuve a 3 voltas a semana, si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, ok, muévete, muévete un poquito, ay, muévete, 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 aunque a mí me te ha hecho tantísimo el carbohidrato, porque lo yo me masacro, va a hacer ejercicio aeróbico, va a hacer ejercicio de pesa, intercambio, tabata, corpo libero, con tuto y los atresis, ok, perfecto, voy a acercar mi timer, vamos a fare con este circuito, tabata, intervalo, para meternos en forma, en corto tempo, perfecto, perfecto, aproximadamente, esto dura 12 minutos, no es que sea así, así, lungo, 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 respira profundo, respira profundo, no se hará espacio para la pausa, esto será, pam, pam, bomba, 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 perfecto, perfecto, le subo el volumen a nuestra bocina, a nuestra caseta, y se va, prepárate, 3, 2, 1, vía, 4, 3, 2, 1, 0, ok, ok, una falla, una falla técnica, una falla técnica, una falla técnica, una falla técnica, la corda, no la debo mucho menos, ok, prepárate, nuevamente, prepárate, 3, 2, 1, vía, 4, 3, 2, 1, 0, vamos a iniciar lentamente, 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 30 segundos, 30 segundos, relaxate, 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 amortigua la caduta, salta la corda sin tanto estrés, pensa positivo, guarda de fronte, son 30 segundos, pues si, adesso sigue abdomen, 20 segundos de abdomen, la próxima que facciamo de corda, lo facciamo più veloce, più veloce, da, 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 così il nostro corpo è in parte della zona del comportamento, ok, ma, 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 ta, 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 corda, corda, questa è la pausa, questa è la pausa, veloce, Piú veloce, piú veloce Piú veloce Sonido de 6 Si acné Ialawí Stá Sólo Acázamos A MR Tu dizapá commandments de esta pausa, piano, pianino, piano, pianino, piano, pianino, cambio de reloj, piano, pianino. Plan, 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 avro chiudo. Corta, corta, pico veloce, tu salta con mi boge, si te da dificultad, ir al diamante y faro normal. Corta, corta, corta. Corta, 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 como un cabalino, guarda, piano, piano, la próxima lo cachamos vivo de noche. Son buenísimos pero, de magribe, meterte en forma, cambio. Più grande, più grande. Tío veloce. Tío veloce. Tío veloce. Tío veloce. Anteco. Otdo me. Ta. Tío veloce. Reading México a scare me. Tío veloce. Información. Tío veloce. ¡Viamo! ¡Vamos! ¡Talón en vietro! ¡Viva el 8! ¡Viva el 8! ¡Viva el 8! ¡Viva el 8! ¡Plan! abro aquí uno piano uno, due 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 uno, dos uno, due dos dos Y buena noche. ¡Piano, piano! ¡Sudo, sudo, sudo! ¡Michela, Francesco, Giuseppe, Guido, Sergio, Jerry! ¿Cómo andamos? ¡Plan invertido! ¡Sú, el gluten! ¡Sú! ¡Sú, el gluten! ¡Sú, el gluten! ¡Piru, veloce, piru, veloce! Continua, va Addome No Con un solo piedi, uno solo, uno solo, piano No, nuevamente Cambio de piedi, siempre piano En la próxima, un solo piedi y pido veloce Continua Continua Plan, plan, plan Con un solo piedi y pido veloce El ejercicio es eficaz para meterse en forma veloce Atome, Atome Atome Addome Addome Jess Salve 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 ha fatto un pasticcio con la corda continua continua si si continua si continua continua andiamo andiamo ha fatto un pasticcio salta salta come vuoi salta come vuoi salta 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 si 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 salta hai un pochino così facile grazie grazie veramente a tutte le persone che si sono allenato con questo esercizio intervalo intervalo per bruciare tutto così puoi mangiare carboidrato la pasta tanto y dulce pero sempre tu le viene el ejercicio el ejercicio aeróbico porque si tu mangiare 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 e fa hai poca actività fisica allora tu corpo ha un cambio notorio grazie veramente a tutte le persone che sono allenato oggi con questo canale e con fisima si tu ancora non te sei inscrito iscrivete adesso hai visto che è poco allora te invito a que tu lo repita nuevamente ok non dimenticare de fare stress de cuore pablo